Quería comenzar con una pregunta, que es a ver, ¿quién tiene tarjeta de crédito de todos ustedes? ¿Todos tienen tarjeta de crédito o alguno no tiene? ¿Se imaginan vivir y comprar, hacer compras de cronómicos sin tarjeta? ¿Tener que ir y no disponer de cuotas con las tarjetas de crédito? Bueno, esta es la realidad del 62% de las personas mayor de 18 años en Argentina, según el último estudio de research que hicieron el año pasado. Estas personas cuando tienen que hacer una compra, tienen que pagar en efectivo o tienen que sacar un préstamo personal en alguna financiera que muchas veces les cobra un 100%, un 1.000%, un 300%, incluso en caso de 1.000% de tasa de interés anual porque no tienen otra alternativa. Bueno, me presento a mi nombre Maximilianos, fui contador. Estudié, también hice, bueno, después un máster en finanzas, trabajé en consultoría para ensañar y después asesorando estrategias con instrumentos derivados en órdenes de programas cereales. Y después, bueno, hice un máster en administración de empresas en la Universidad de Estados Unidos donde comencé este proyecto con la ayuda de la Universidad. Allá también trabajé por una empresa de tecnología con la cual descubrí el impacto que puede tener en las personas la tecnología. Así que comencé este proyecto con la idea de darle una ayuda a estas personas que necesitan préstamo, necesitan financiación y no tienen alternativas. Así es que el año pasado, a fines del año pasado, me vine a Argentina a implementar la solución que habíamos experimentado allá en Ecuador, me asocié a un programador y con él mejoramos un poco la aplicación y creamos un servicio que le permite a los comercios, solamente poniendo el DNI en nuestra plataforma con un usuario, recibir las ofertas de bancos y financieras en línea con ya préstamos preaprobados por medio de un mecanismo de licitación. Entonces el comprador en el comercio lo único que tiene que hacer es elegir la alternativa que más le conviene y luego una vez liquidado el préstamo, la financiera del banco le paga el contado del comercio, el comercio entrega la mercadería y después la persona, el cliente que hace la compra le paga en cuotas a la financiera. Esta es una solución muy atractiva para los comercios porque actualmente los comercios que venden con tarjeta de crédito, cuando cobran la venta o la cobran muy tarde, por ahí tardan en algunos casos más de 20 días hables en depositarle el importe de la venta, les hacen un descuento que muchas veces está entre el 3 y el 12% del importe de la venta perdiendo un montón de margen y también tienen una alternativa más para ofrecerle a las personas que no tienen tarjeta de crédito para hacer la compra. Por otro lado también este es obviamente un beneficio para la persona que va a hacer la compra en el comercio y también es un beneficio para los bancos y las entidades financieras que necesitan, que quieren ir por nuevos mercados y tratar de llegar a las personas que no tienen tarjeta de crédito o no tienen una formación o no tienen un ingreso suficiente como para poder acceder a una tarjeta. Nosotros hemos mostrado el producto en bancos, financieras, comercios y tuvimos una buena respuesta. Estamos ahora, bueno, una mutual ya comenzó a utilizar nuestro software para automatizar su proceso de emitir préstamos y estamos también integrando un banco, un banco que probablemente ya para enero tengamos terminada la integración para que también pueda ofrecer los préstamos en una red de comercios que también estamos armando en el cual ya tenemos más de 20 comercios que están esperando a que sumemos más ofertas y más financieras y bancos a la aplicación para comenzar a utilizarla. Nuestro próximo objetivo es mejorar la aplicación y para eso necesitamos financiar el próximo año el desarrollo y ventas para poder aumentar, digamos, la red de comercios y la cantidad de financieras que hacen ofertas en la plataforma. Un abrazo top, muchas gracias. ¿De qué momento hablas cuando hablas de financiar el desarrollo de 2019? Estimamos que necesitamos como mínimo entre 40.000 y 50.000 dólares, de acuerdo a la velocidad que queramos ofrecer y el equipo que queramos armar. Necesitamos armar un equipo de ventas y queríamos tener por lo menos un desarrollador para poder hacer todas las mejoras que, por ejemplo, queremos crear una aplicación en Android o los comercios nos piden. Ahora la aplicación es una web app en Amazon, pero necesitamos llevar esa aplicación a Android o a Apple para que puedan subir mejor la documentación del préstamo para sacar un ajuste de que la experiencia del usuario sea mejor. ¿Y quién le ofrece el negocio? Bueno, nosotros le ofrecemos, si son 40.000 dólares, el 8% de participación accionaria. Después, nosotros, la que queremos prometer es la que le ofrecemos a los fondos de On True Capital, que para los primeros inversores estimamos que podría ser 80% anual a 5 años. O sea, no es una inversión para realizar ya, sino que tiene que esperar a 5 años. Con el crecimiento que nosotros estimamos, podemos, no asegurar, pero podemos estimar que esa puede llegar a ser la 10. Bueno, muchas gracias.